La luna que alumbra por la noche los caminos Buenas tardes, aquí estamos en el vuelo de Irlanda, de Miami, Lima, France, Irlanda Estamos saliendo a las 6 y pico de la tarde, llegando a las 11 y pico Y empieza por fin, se hace en realidad el sueño de la malata El sueño de la malata, el rango chico Así que muchachos, este será una de las vacaciones inolvidables que vamos a tener en el Perú Que se cuiden, mi papá me dice que se cuiden, digo nosotros, no, que se cuiden en el Perú Que roban la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo me muero Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo te quiero, más que a mi vida, porque sin tu amor Yo te quiero, más que a mi vida, yo te quiero, más que a mi vida